Voy a demostraros el modo de grabación de estabilización de horizonte. Es un modo de grabación de vídeo muy característico de las cámaras de acción. Se ajustaría mediante este icono en el que podemos controlar la estabilización, la estándar, la ultra o la estabilización. O línea de horizonte, que lo que nos permitiría es, estemos en la situación que estemos, aunque sea una situación extrema, estemos haciendo deporte, estemos montando un mountain bike, nos estemos girando en paracaídas, podemos estar grabando, independientemente de que yo gire el smartphone, o se gire porque estamos haciendo una actividad extrema, el vídeo siempre está estabilizado. Ahora lo paro, y al reproducirlo vais a observar cómo no se percibe esos movimientos que estaba haciendo mientras que grababa. Esto es algo muy diferencial y único en el mundo smartphone.